Hacía mucho tiempo que no miraba un argumento tan profundo. En los últimos años hemos visto cómo los gobiernos de Moreno, Lazo y Novoa han implementado políticas que han generado un profundo malestar social en el Ecuador. No obstante, no se puede culpar únicamente a estos líderes o al neoliberalismo de todos nuestros problemas. Es fundamental que entendamos que en gran parte las decisiones políticas que tomamos como ciudadanos son responsables de la crisis que enfrentamos hoy. Y es lo que estamos viviendo. Cuando se vota por odio irracional y emocional sin reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo, estamos condenando al país a pagar un costo social muy, pero muy alto. Las políticas neoliberales no surgen de la nada. Son el resultado de elecciones populares que en su mayoría responden más a impulsos momentáneos que a un análisis profundo de las verdaderas necesidades del pueblo. Y es que en verdad aquí tenemos a alguien que habla con la purita verdad, como tiene que ser, como debe de ser. Realmente es increíble. Víctor Keynes, así está en su cuenta de TikTok. Un TikToker que habla fundamentalmente con la razón. Vamos a mirar. 2009. Donde hubo apagones con Rafael Correa. Más de dos meses. Y empezaron las pautadas a echarle la culpa a Cusgea. ¿Cómo se puede comparar 2009 con 2024 cuando veníamos de casi 25 años con neoliberalismo? 80, 90 y 2000. Donde salía más barato el negociado de importar energía por medio de abarcazas en vez de invertir en termoeléctricas e hidroeléctricas. Para generar competitividad sistémica. Pero ellos piensan en su sejo ideológico neoliberal. Que hay que ahorrar recursos. Ahorrar recursos pero importar energía. En vez de exportar, de producir. Y eso ayudará a industrializarse. Porque se están generando condiciones habilitantes para la industria nacional. Teniendo una buena energía y barata. Para la inversión extranjera directa que tanto reclaman los libertarios. Para incrementar la inversión privada. O sea, si ni siquiera algo tan básico como energía pueden ofrecer. ¿Cómo piensan tener inversión extranjera? Fuimos el quinto país en el mundo con seguridad energética. Después de Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos. A punta de inversión pública. El tan denostado gasto público. Tenía un plan maestro de energía desde el 2018 hasta el año 2027. Todo planificado. No se invirtió ni un solo dólar. No se generó ni un solo megavatio en todos estos años. Por el sesgo ideológico. No a la inversión pública. No al gasto público. Hasta cuando la ideología nos ha destruido. Pero como siempre digo. A veces el problema no es la ideología neoliberal. A veces el problema no son estos ineptos de presidentes que tenemos. sino la misma gente que se mete un tiro al pie por su odio irracional y emocional a un modelo que ayudó tanto en la senda del desarrollo. Al progresismo del siglo XXI. Que mejoró todos los indicadores macroeconómicos y sociales del país. Ahora otra vez importamos por medio de barcaza. Pero lo más irónico, paradójico. ¿Dónde está esa barcaza turca que iba a venir? ¿Dónde está cuando más la necesitamos? Dicen que está ahí en la molinera Novoa. Increíble. Utilicé los recursos públicos para sus negocios privados. Decían, prefiero tres horas sin luz a que vuelva a correr. ¿Ahora prefieren diez horas? Definitivamente el voto con odio tiene un costo social muy alto, queridos amigos. Ya no se dejen manipular por estas pauteras. Por esta gente que no sabe dónde está parada para el col. Que no ve por sus intereses. Por los intereses del pueblo. Si no ve por su fin de lucro. Nada más. Ellos no están con el pueblo. No están con el desarrollo. Si no están por sus propios intereses. No saben ni lo que hablan. Liberalismo, liberalismo. Liberalismo no será absolutamente nada. Y eso es lo que nos tiene destruido en todos estos siete, ocho años. Un abrazo fuerte. Es tiempo de reconocer nuestra propia responsabilidad como votantes, especialmente aquellos que a pesar de no beneficiarse de las políticas de derecha, siguen apoyando candidatos que no representan los intereses populares. La clase trabajadora, que muchas veces apenas llega a fin de mes con su salario, parece olvidar que las políticas de austeridad y privatización solo favorecen a las élites, mientras el pueblo sigue sufriendo las consecuencias. ¿Por qué entonces continúan votando por estos candidatos? Es un fenómeno preocupante que refleja la falta de conciencia de clase y una desconexión con la realidad. La verdad entregada por los medios de comunicación que toda la vida han dicho que dicen la verdad, pero tras esa verdad existe la mentira del poder. Ese poder tras el poder con el que manejan las mentes ciudadanas. Miren, ecuatorianos, como conclusión, para no alargarles mucho, debemos dejar de engañarnos y enfrentar la realidad. No somos ricos y la derecha no representa a la mayoría trabajadora. Entiendan eso. Al seguir apoyando políticas que perpetúan la desigualdad, solo nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Como dijo John William Cook, los pobres que votan a la derecha son como el perro, cuidan la mansión, pero duermen afuera. Es hora de despertar, analizar nuestras decisiones políticas con responsabilidad y votar pensando en el bienestar colectivo y no en promesas vacías. Ya por ahí andan otros candidatos que yo sí sacan pecho, andan con armas, estuve en qué guerra. Carajo, eso no es. Lo que necesita el país es un estadista. Un estadista o una estadista. Que no esté descontextualizada con los problemas sociales del país. Dejemos de ser bobos. Somos pobres. La mayoría, por no decir un 97% de los ecuatorianos, somos pobres. Pero la pobreza está en la mente cuando votamos por los ricos que toda la vida han dominado a este país y que nos han dado migajas. Esa es la verdad. Así es que piensa en aquellos que tienen contratos. No, con el Estado. Sí, precisamente aquellos que tienen contratos con el Estado. Los que lucran de nuestra hambre, de nuestra necesidad. Que nunca más vuelva a la derecha neoliberal. Vamos a votar con conciencia. Vamos a votar por quien más representa a la izquierda. No por aquellos que también dicen ser de izquierda y han hecho pactos con la derecha. Ya basta, Ecuador. Suscríbete al canal y danos un like. Y no te olvides de hacerte preco. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, siempre sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.